Ante la creciente demanda y adelantándose a las necesidades que tendrán en un futuro cercano quienes apuestan por la apertura de nuevos hoteles, la Escuela de Hostelería de Estepona ha convocado un curso de gestión y recepción de establecimientos turísticos. Ante el boom hotelero que se avecina, todos sabemos que en Estepona van a abrir siete u ocho hoteles en los próximos años y meses, ya me están llegando de que hace falta personal y hace falta personal formado. Entonces la Escuela de Hostelería ha decidido que ese personal sea de la comarca, sea de Estepona. Durante el mes de abril se podrá hacer la preinscripción y el 2 de mayo dará comienzo el curso. A partir de ahí los alumnos empezarán a familiarizarse con la gestión de reserva de habitaciones, llevar a cabo acciones comerciales y entablar conversación con el cliente. Va a ser un curso 100% real, donde vamos a usar una metodología de aula, de estudio, pero también el alumno, por así llamarlo, lo vamos a empapar del destino. O sea, el alumno va a conocer cada rincón de Estepona, va a conocer cada actividad que pueda hacer y lo vamos a empapar un poco de todas las actividades que se pueden hacer, tanto en Estepona como en la comarca. A este curso puede incorporarse cualquier persona que lo desee, aunque uno de los requisitos que se pide es un buen nivel de inglés. Tiene una duración de 520 horas y será totalmente práctico. Está adaptado a certificado de profesionalidad, por lo cual ese alumno una vez terminado el curso podrá acreditar su formación y podrá tener una titulación oficial. Y aproximadamente eso serán unos tres meses y medio, cuatro. Los interesados en obtener más información pueden ponerse en contacto con la Escuela de Hostelería en sus sedes o a través de la web y redes sociales.